de la mañana, 22 minutos completas las nueve. Y hoy vamos a conversar en la entrevista de la semana con don Arestipo Vidal, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Don Arestipo, bienvenido. Muy buenos días a mis queridos amigos, todos amigos míos, todos. Aquí en esta buena compañía, como decía don Francisco Álvarez Castellanos. Mira, antes me decían. Una voz locutoril que tiene este hombre. Me obligaron a hacer. ¿Usted fue locutor en una época? No, me obligaron a hacerlo en el PLD. ¿Recuerda que él era maestro de ceremonia? Sí, 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 correcto. Me obligaron a hacerlo. Resulta que en el año 77, doña Miragro Ortiz Bosch, que era PLDista, fue fundadora del PLD, me oí hablando y me dice, ah, pero tú tienes una voz de locutor, veste a la voz del PLD que se va a fundar ahora, Franklin, el difunto Franklin Almeida, veste con él y bueno, ahí se hizo un casting, como se dice ahora, donde estaba, recuerdo perfectamente, Luis de León, con un vozarrón. Ah, Luis de León, sí, sí. El profesor. Sí, es el hombre, con una voz tan gruesa. Hace unos añitos. Hace unos años, 77, Héctor. Y resulta entonces que. Ahí la sillón se no vi. Oiga eso. No, Luis de León no para nada. Entonces resulta que afortunadamente me tocó a mí y bueno, la voz del PLD en el 77, recuerdo que decíamos, el voto de Juan Bosch es morado, como la berenjena morada, como el caimito morado. Y ese voto morado tiene en el centro una estrella amarilla. Y eso fue para mí, ¿Verdad? Y ahora, ¿Cómo es el voto del PLD? El voto del PLD sigue siendo morado. Ok. Con la estrella amarilla en el centro. Igual que antes. Bien. Para mí un honor estar con ustedes aquí. Me siento sumamente contento, entusiasmado de participar en este superprograma de la Super 7, sábado en la mañana. Así es. Bueno, ya estamos en la recta final de la del proceso electoral, de la campaña, ¿No? Así es. ¿Cómo cómo se está preparando el PLD para para recibir el diecinueve de mayo? Mira, nosotros como partido nos estamos dedicando profundamente a la preparación de nuestra gente para ese día de, como se le llama, como un momento. Correcto. El día de fue cuando la invasión a Normandía, ¿Verdad? De los aliados. Y precisamente ahora tenemos unos aliados interesantes, rescate República Dominicana, rescate RD, y en particular el PLD que tiene una gran experiencia en fotos que no la tuvo en los primeros años. Recuerda, Sector, el PLD era magnífico, haciendo grandes movilizaciones, unas marchas del millón, allá en el 86. Arriba el puente. Pero bueno, exactamente, en el 88, que el puente tembló, el puente de la diecisiete. Pero bueno, no era tan experto en materia electoral. Se ha hecho experto últimamente, en los últimos, digamos que veinte años, a partir de del poder, a partir más bien del dos mil cuatro, porque resulta que cuando ganamos en el noventa y seis, yo recuerdo una amiga, muy amiga, una doctora, el balaguerista, me dijo, ustedes son una mojiganga en elecciones, entonces no saben ganar elecciones, en la primera vuelta, ¿verdad? Que ya nos ayudó. Y entonces resulta que para la segunda vuelta tuvimos ese gran refuerzo de los reformistas, que eran muy expertos también, y a partir del dos mil cuatro fue cuando verdaderamente aprendimos a hacer elecciones. Estamos en eso. Nuestros hombres y mujeres están dedicados a la preparación de los delegados, sus suplentes, y el personal que habrá de llevar, de conducir a las urnas, a los colegios, como se le llama ahora las mesas electorales, para hacer posible el voto morado, el próximo día domingo diecinueve de mayo. Bueno, eh, un placer para mí, hace mucho que no vaya a ir y comer, incluso cuando lo vi la última vez, tenía los cabellos negros. Ah, pero hace mucho, ¿verdad? Los cabellos blancos. Tiene mucho que lo beber, dos. Pero la última vez fue por el show del mediodía por allá, acuérdate cuánto años es eso. Sí, recuerdo, aquí estamos todos peinando ya, ganas, y no ganas de pechar. Así es. Eh, Aristipo, yo veo que a pesar del esfuerzo que hace Abel Martínez por llegarle a la gente, por vender su programa de gobierno, el poliburo del PLD, la OTAN, o como le llamen a los jefes, no le han dado el apoyo. Incluso siento que a Abel le ha faltado recursos para campaña. Y eso lo lo mantiene como alejado en la puntuación de acuerdo a las encuestas. ¿Tú realmente crees que la oposición dividida, como va, va a llegar a una segunda vuelta? Mira, Marino, me has puesto eh una pregunta bastante interesante. En primer lugar, tengo que decir aquí de manera categórica que toda la dirección del PLD está detrás de su candidato, Abel Martínez, el próximo presidente de la república. Que esas encuestas que tú señalas, la inmensa mayoría pagada con fondos del estado dominicano, que lo saben sacar, han aprendido más que todo el mundo, ¿verdad Héctor? Esta gente en cuatro años ha enseñado unos dientes que uno nunca sabía que los tenían. Había experiencia, por supuesto, porque la mayoría eran perredeístas, la mayoría, menos Luis Abinader. Yo recuerdo a Luis detrás de Juan Bosch en el noventa y cuatro, ¿tú lo recuerdas? Cuando Peñacón era candidato. Yo lo recuerdo, en el noventa y cuatro, con su papá. Con Alianza. En Alianza que se llamaba. O sea, Dominicana. Venga acá, me va a decir a mí otra cosa. Y dice Rafael Linares, un dirigente del PRD, que yo aprecio mucho, candidato a diputado en la capital. Amigo nuestro, amigo nuestro, sí. Que también apoyó a Leonel Fernández en el noventa y seis. Entonces, PRD está no era. Sí, eso lo dice la pregunta Linares. PRD está no era. Él, en su franquicia llamada Alianza Social Dominicana, que era una franquicia política de su papá, la convirtió en PRM, porque de de lo que han aprendido. Señores, señores, dominicanos que nos escuchan a través de Super Siete, estamos en viendo, contemplando acciones que solo los dictadores las ejecutan. Por ejemplo, ayer hubo un acto de policías en beneficio de la reelección. ¿Pero son retirados? Ah, no, perdóname, por las acciones de ahora que están diciendo los policías que están apoyando al presidente. Pero además también vi anoche, anoche, un spot viendo yo música en 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 YouTube, un spot donde se están involucrando las fuerzas armadas en la campaña electoral. Sí, señor, búsquelo. Supuestamente hablando de la frontera y entonces el anuncio termina con dos dos motores militares, unos jeeps artillados, ¿verdad? De la frontera y un helicóptero sonando. ¿Qué es eso? Y el cambio sigue. Ahora está lo mejor por venir. Mire. Los militares son uniformados. Claro, los de la frontera, los de Sefrón. Entonces estamos ante acontecimientos que solo se vieron en tiempos de la dictadura, que yo era un niño cuando lo 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 pusieron a dormir, cinco años tenía yo, de Trujillo, y en algunos casos del doctor Joaquín Balaguer, recuerdo que ustedes los fusiles con 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 banderas coloradas. Entonces, eso no, ¿eh? Eso no. Bueno, pues el PLN está detrás de su candidato, nosotros tenemos nuestras mediciones, y usted puede afirmar, Marino, afirme lo que estoy diciendo hoy aquí en la Super 7. Habrá segunda vuelta y habrá victoria de la oposición cuando la junta convoque ese domingo cuarenta y cinco días después a esa segunda vuelta. Indudablemente que la gente se inquieta porque no ve los líderes fundamentales asumiendo actos públicos, es probable, pero usted me dice a propósito de la candidata a la vicepresidencia que ha llamado la atención, ¿qué le parece ese ejercicio de Soraima? Pues no, pero Soraima ha sido la gran noticia de esta campaña. La revelación. La gran revelación, como dice el mundo. Miren, en el debate de las candidatas a la vicepresidencia, que son por suerte, por suerte, todas mujeres, porque significa que tendremos vicepresidenta. No, pero hay candidatos vicepresidenciales también varones. ¿A dónde? Ah, en el PRD, sí. No, 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 porque es que son nueve candidatos, no son nueve más tres. Pero yo me refiero a veces al debate. Ah, ese día. A lo del debate ese día. Sin duda alguna, Soraima atrapió el piso con la señora esta que está haciendo el cargo. Tanto así. Pero venga acá, es un lenguaje popular que estoy usando. La no y yo, la no y yo. Oh, oh, pero de calle. Lo último que hizo la pobre señora fue insultar a sus, eh, las competidoras en la, en el debate. Y ciertamente ella ya ha demostrado, porque todo el mundo, del mundo político me refiero, la conocía antes, como funcionaria que fue, de los gobiernos del presidente Danilo Medina, como una mujer capacitada, preparada, pero además que sabe exponer lo que conoce. Dirigió el 9-1-1 muy bien. Oh, pero excelente. Pero, pero, pero mira, el debate y este proceso han ido demostrando que las mujeres han avanzado mucho. Mira, la misma vicepresidenta es una revelación. Claro. Nadie la conocía. Así es. Y la cogieron vicepresidenta y como en el ejercicio del gobierno ha quedado bien. Ha sido una de las funciones más eficientes. Exactamente. Ahora la arrollaron en el debate. Bueno, la pregunta al invitado, por favor. Pero, pero lo que yo quiero decir es, lo que yo quiero decir, lo, lo, lo de la candidata vicepresidencial, oye, lo de la candidata vicepresidencial del PLD, en, a nivel del pueblo común, no tenía la gente conocimiento de su capacidad y su preparación. Así es. En el ámbito político, vamos a decir, en el ambiente nosotros, sabíamos de su capacidad. Una persona que viene muy vinculada al trabajo técnico de investigación y ese tipo de cosas, y ahora lo demostró y la gente pudo captar la capacidad. Es igual que, que, que Ingrid, doña Ingrid, o sea, una persona que la gente tampoco la conocía, el pueblo común. Así es. Y ha demostrado también que tiene un manejo político, vamos a decir, como mujer que se han ido superando. O sea, ya nos estamos acercando a una etapa, y es lo que es mi lectura, de que una mujer puede ser presidenta de la república. ¿Alguna pregunta le invitamos a ver? ¿Eh? ¿Alguna pregunta le invitamos a ver? Ahora voy a preguntarle. Mi pregunta es lo siguiente. No, porque, oye, es importante en estos medios. Se emocionó, eres el análisis. No, 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 oye, es que los políticos, los que creemos en esto, en el sistema de partidos. Claro, claro, claro. Tú tienes que impulsar esos liderazgos, esos valores que tú, que se van desarrollando. Pero yo lo que le quería preguntar a Aritipo, Aritipo, lo que llama la atención, yo me imagino que tú has participado de actividades del candidato a senador de la alianza, Omar Fernández. ¿Qué lectura tú le das a la acción del gobierno en ese nivel de candidatura contra Omar Fernández? Porque yo no había visto cosas similares, que desde el gobierno haya como una, vamos a decir, como una hazaña contra un candidato. Y me preocupa porque es un muchacho joven. Es un activo del sistema del partido. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de eso? Porque en política, como decía el resolvo, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Entonces, uno comienza a leer, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué ustedes han interpretado? ¿Cómo tú, que eres un hombre muy activo, y sobre todo aquí en la capital, ¿cómo ustedes han estado manejando esa situación con el electorado y ese tipo de cosas? Mira, Héctor, resulta que la presencia de ese muchacho, cuando digo muchacho porque puede ser mi hijo, el cuidado de mi nieto, yo tengo nietos de ya que votan en las próximas elecciones, este mayo, tengo dos que votan, una muchacha ariana y un varoncito que yo le digo chiqui, pero su nombre es Jean Manuel. Resulta que están asustados con la presencia de Omar Fernández en el ruedo hacia la senadoría. Ellos hubieran perfectamente bien querido que fuera candidato a repetir como diputado, pero no, la fuerza del pueblo, su partido, y cabeza el doctor Leonel Fernández, lo propuso como senador y él ha calado profundamente en el electorado del Distrito Nacional y sacaron a Farida del ruedo oiga, eso es una barbaridad lo que hicieron con Farida, yo no soy faridista ni soy, ni voté por Farida, pero Farida era también una buena, una buena expositora del PRM, la conozco, somos digamos que nos tratamos con mucha frecuencia y lo cierto es que uno no entiende cómo cambian a una militante como Farida Raful, hija por demás de un de un hombre de luces de ese partido que los hay, porque hay que decir la verdad, los hay, y eres uno de ellos para poner entonces a un señor que no hace mucho, que no hace mucho estaba reclamando que se sometiera la justicia al presidente de la república por los famosos papeles de Panamá, como se decía en inglés, de Panama Papers, bueno que reclamaba lo que los actos de corrupción detectados en el gobierno que simplemente se separaba el cargo al funcionario, no se le sometía a la justicia, no se le sometía al escrutinio del ministerio público entre comillas independiente, ¿verdad? Y quien los reclamaba, ahora es el hombre que más apoya al presidente de la república y han volcado todos sus recursos, sobre todo humanos, los dirigentes del PRM que tienen incidencia en el distrito y que además aspiran para el 28, es a ustedes que lo van a embromar, le dice el presidente, me refiero a los que están aspirando, no tengo que mencionarlos a todos, en fin, yo pienso que como bien tú dices Héctor, y Juan Bos decía esa frase de José Martín con mucha frecuencia, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y que con frecuencia las que no se ven son más importantes que las que se ven, evidentemente que hay un temor de que la capital, que es al fin y al cabo la capital, se ha derrotado el partido de gobierno como lo será, mira yo vi anoche me lo enseñó mi hija Fénix, el spot de Omar, donde él no dice una palabra, lo del piano, él no dice una palabra, pero hay frases que se han utilizado contra él, que luego se revierten en su favor, y yo estoy seguro que el que vea ese spot de televisión, que se ve mucho en YouTube, yo lo vi anoche, fue muy creativo, hay que decirlo, fue muy creativo, toma su decisión, si le faltaba algo por tomar, por decidirse en favor de Omar, él será el senador de la capital, gracias a Dios, como la oposición actual será gobierno a partir del próximo 16 de agosto. Para el tiempo, la, están solicitando dos auditorías a Abel Martínez en su gestión de, de la alcaldía de Santiago, esto, ¿qué lectura le dan ustedes? Simple, bulto, hallante y movimiento. Mira, el, el PRD se quedó con lo mejor que tenía, con Miguel Vargas, y aquí está mi amigo Héctor, de que no tengo la menor queja nunca en su vida política, ¿verdad? Y que es un hombre de larga, de largo ejercicio político. Se quedó lo mejor en el PRD. Todo lo demás se fue al PRM, de la pura verdad, con dos o tres excepciones, porque hasta doña Milagros, que uno creía que era. ¿Y qué es todo lo demás? Otra cosa. Lo mejor se quedó en el PRD, ¿y qué es todo lo demás? Todo lo demás, todo lo demás. Ajá. Lo que arrastra el río cuando está crecido. Todo lo demás. Doña Milagros, que la acabo de mencionar, ¿verdad? Uno la creía que era otra cosa. Ya la he mencionado dos veces en el día de hoy. Ha decepcionado. Oh, pero venga que ahí, ¿dónde están los legisladores embarrados en narcotráfico y de lavado adictivo? Que ella señaló. Son candidatos a repetir, señores, candidatos a repetir casi todos, exceptuando la señora de la vega. ¿No entiendes? Y ella está callada. ¿Dónde está la ética? Y la, vamos a llamar a otro que ella defiende, ética y. Pero también no hay pruebas. ¿Eh? ¿Tú entiendes? Ah, no hay pruebas. Digo yo, tal vez no hay pruebas. Ah, no hay pruebas. Solo hay denuncias, no pruebas. Ah, no hay pruebas. Mira. A mí me consta, a mí me consta en el PLD desde el año dos mil diez. Compañeros que fueron impedidos de ser candidatos por sospecha. Por sospecha nada más. ¿Verdad? Y que no pudieron serlo. Es más, uno de ellos se fue para el PRM. Le llaman. Le llaman. Ese que está preso en la Florida. Le llaman por el rumor. Por el rumor. Y él tiene su fortuna. El tipo, el de la vega, por ejemplo, dijo que dijo públicamente que le dio cincuenta millones al presidente cuando era candidato para su campaña. Y él no lo conocía, lo conoció el día del helicóptero. Usted está yendo, usted ha visto al diablo, y ahí está con la foto y todas las cosas. Ah, claro, pero por Dios, no somos tontos. No somos tontos, presidente. Abinader. Entonces, eso es lo que ha pasado, querido hermano. Cristina, una pregunta. Mira, ahorita, en una de tus intervenciones en este programa, dijiste que la oposición en mayo va a ganar y que tiene los números. El problema es que eso fue lo mismo que yo vi en febrero, que la oposición iba a ganar y que tiene los números. Bueno, pues, finalmente el gobierno ganó, con cierta holgura, por no decir de manera avasalladora. Y entonces ha surgido el hecho de que supuestamente eso ocurrió porque el gobierno se desbordó con el uso y abuso del Estado y otra serie de diabluras. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a hacer la oposición para evitar que ese desborde de parte del gobierno se vuelva a repetir ahora en mayo? Mira, lo primero es que estamos solicitándole, reclamándole a la Junta Central Electoral, que es el árbitro, y que debe serlo, que debe hacerse confiar de los partidos que son su materia prima, todos los partidos, incluyendo el del gobierno, con su materia prima para trabajar, medidas que tiendan a limitar ese avasallamiento que hubo en febrero. Sobre todo, la compra de cédulas, que se ubican alrededor de seiscientas mil cédulas las compradas. ¿Qué induce la compra de cédulas? Dos cosas, o que votes por mí, y te estoy comprando, o que no votes. La abstención. Y la abstención de febrero, todo el mundo lo sabe, fue de cincuenta y cinco por ciento. O sea, son elecciones ilegítimas, prácticamente ilegítimas, no ilegales, ilegítimas. Porque no representan ni siquiera al cincuenta y por ciento de los dominicanos que ejercieron el derecho al voto. Entonces, ese tipo de cosas hay que limitarlas. Por ejemplo, la Junta se niega, hasta ahora en los hechos, al cambio del comandante de la Policía Militar Electoral. Es un hombre con compromisos con la familia presidencial, que se han detallado. Lo hizo el amigo Roberto Rosario, de la Fuerza del Pueblo. Y no se le ha desmentido. Y ahí está. Mi mujer me dice, pero el tipo, no embrumen con eso tanto, con la palabra con J, ¿verdad? Porque le van a poner uno peor. ¿Y en qué podría variar eso el resultado? Ah, porque él se hizo el chivo loco en febrero, con toda la barbaridad de las carpas y toda esa compra de cédulas en las narices de la gente, con la intimidación a los delegados de los partidos de oposición. La intimidación, váyase de aquí, ¿verdad? El no poder meter el observador del conteo de la tarde, que está en la ley, un observador del conteo. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, tomando en consideración toda la barbaridad que se hizo en febrero, es que la oposición tiene la obligación de vigilar este día, 19 de mayo, que esas cosas no se repitan. Oye, si van a ganar, que ganen, pero que ganen en Buenalí, ¿verdad? Con todas las cosas que hacen los políticos el día de las elecciones, pero en Buenalí, no avasallando a la gente, no atropellando el derecho de los demás. Está muy activo el plan social. El plan social que nunca se le ve, nunca se le ve, ahora se está viendo. El bono escolar, el bono escolar que debe ser en septiembre, lo están dando ahora. Las madres la están celebrando ahora. Las madres que esa fin de mes la están celebrando ahora, pero es un abuso. Pero eso es un abuso de poder. Eso es un abuso de poder. Es un abuso de poder. La cantidad de pensiones, oye, de pensiones, de pensiones, a militantes políticos, a costillas del erario público, a costillas de tu dinero, de tus impuestos, de los míos. ¿Con qué derecho? Pensiones. El señor este, que el nombre nunca me recuerdo, era un dirigente del PLD en el pasado, que tiene un partidito, qué sé yo, cómo se llama, buscando a los peledeístas, ganadores y perdedores de febrero. ¿Te hablas de Julio César Valentín? Creo que se llama así. Creo que se llama así. Ahora es un cazador de peledeístas y de gente de la fuerza del pueblo. No se te olvide el nombre de Julio César Valentín. Revolucionador dominicano. Amigo tuyo. No, no, no. Nunca fuimos amigos. Conocidos, sí. Y nos tratábamos, pero no. Nunca fueron amigos. Es que amigos. 50 años. Tú sabes lo que amigos, Robito. Claro que sí. Entonces, amigos no éramos. Y resulta que esas pensiones a costillas, oh, porque él quiere que se identifiquen, pero se han identificado hace rato. Óigame, son cerca de 100 mil pensiones que se han otorgado. Solidarias. Yo estoy de acuerdo que aunque una mujer o un hombre necesitado, anciano, que no puede trabajar, se le den 5, 6, 10 mil pesos, por ejemplo. Son así. Pero son pensiones de hasta de 150 mil. ¿Tú te recuerdas que ahora es alcalde de Santo Domingo Oeste? Mira. Solamente por irse del PRD e inscribirse en la fuerza, en la, en el PRM, se le dieron 150 mil. El anterior director de valores del PLD le dieron 200 mil y no dicen nada. Esa es la ley. Esa es la ley. Esa es la ley. Él, o desde que llegó Danilo, en el 2012. Y le dieron 200 mil. En el Estado, se tiró con Roberto, 14 años. Ayuntamiento, Héctor, sí o no. 14 años. Ah, ese sí, 200 mil. Oye. No, pero eso tiene mérito. Tiene mérito. Y uno de 6 mil. Pero es la ley. Para que le entrevistamos a él. Es la ley. Oye, Marino, es la ley que dice que al superintendente de valores le corresponde una pensión. 200 mil a un hombre joven. Que es la ley que lo establece. Esa ley. Esa ley. Ojalá yo, ojalá yo que me le diera a mí. Y el de la superintendencia de bancos también. Es la ley que te, que te pone. Esa pensión. Arendtipo. Muchas gracias. Eso fue un abuso. Tan rápido. No, pero déjalo mal. No, pero, pero, pero voy a recordar más de Francisco Álvarez Castellano. Vamos, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y vamos a continuar con Arendtipo Vidal. Bien, señores, nueve, siete minutos de la mañana, nueve, siete minutos. Continuamos aquí en la entrevista con Arendtipo Vidal, porque evidentemente en una reta final, una figura de su estirpe, es bueno tenerle tenerle con nosotros más para seguir conversando, Arendtipo. Ya hay una, se hizo una especie de revolución en la semana con unas declaraciones que dirá el presidente Danilo Medina respecto a las carpas. Destruyela, desbarátela. Dijeron que hasta es un desatino a Danilo Medina. No, 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 no. Deja que él responda. Un momento. Arendtipo Ramírez, déjate el tipo Vidal. Oye, la farantera, no hay machete. El entrevistado es él. Bien, miren, se ha querido atacar al expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, líder del PLD, por esa expresión. Esa expresión no es otra cosa más que una simbología de que la oposición, en particular el PLD, tiene que estar vigilante. La Junta prohibió las carpas expresamente. Esta es la ley, la prohibición, pero la Junta lo hizo ahora expresamente en una resolución. Bueno, pues, es que lleve a eso a efecto, es que se lleve a efecto. Yo quería ser delegado a un recinto electoral. Yo quería ser por el partido, pero me dijeron que tengo otra función para el día de las elecciones. Perfecto, las asumiré. ¿Y qué pensaba yo hacer? Se puede decir eso, se puede decir. ¿Y qué pensaba? Mis funciones, no en el área de comunicaciones. Ah, ok. ¿Se puede decir? Claro que sí. Ok. Resulta que, ¿qué pensaba yo hacer si era delegado de recinto electoral? Recurrir a la policía. Primero al responsable del recinto, que ahora eso es nuevo. Un responsable por recinto de la Junta. Eso lo pedimos. Ahí, en esa casa que está ahí enfrente, que es lo que van a hacer ahora, ¿verdad? En casas cercanas van a comprar las cédulas. Y yo tengo una exhortación ahorita. ¿Y qué se puede hacer contra eso? Yo tengo la contra de eso, que es la exhortación que iba a hacer. Yo tengo la contra. Atención. Sin violencia. Sin violencia. Atención, dirigentes del PLD, del Partido Revolucionario Dominicano, de la Fuerza del Pueblo y de los aliados que integran la Alianza Rescate, República Dominicana Rescate RD. La Junta está entregando duplicados de cédulas hasta el 16 de este mes. Vamos a poner a la gente que pueda vender su cédula, que son la gente más pobre, por supuesto, a sacar su duplicado ahora, hoy. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Para qué? Para entregarle a los bandidos que compran cédula al duplicado, o entregarle la cédula y botar con el duplicado. Ah, ok. Y burlar al ladrón. Burlar al ladrón, porque el que hace eso es un ladrón. Pero un sabio vende su cédula dos veces, entonces, si tiene el duplicado y la original, al PLD le vende una y al PLD le vende la otra. Al PLD no le vende nada porque el PLD no compra cédula, querido amigo Robis. Es el gobierno que anda con el saco de cuarto, el saco de cuarto, comprando cédula. Y lo exhiben, lo exhiben. Ustedes no lo vieron, los videos. Exhibiendo los millones en cajones. Urlándose de eso. Pero venga acá. Entonces, esa es la contra. Eso es lo que se puede hacer. Y por supuesto, denunciar ante el delegado, el responsable del recinto de la Junta, denunciar en qué casa es que está pasando eso. Y que vayan los militares de la Policía Militar. Ok, la pregunta. Si se hace la denuncia, ¿pueden entrar los militares a una casa? Oh, pero claro. Claro que sí. Ese día también entra en función un fiscal. El fiscal que persigue los delitos electorales. ¿Va a trabajar en esta ocasión? Tiene que trabajar porque está en la ley. Eso está en la ley. Porque es un delito electoral. Yo nunca he visto a ningún fiscal. No, 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 pero recuerda que en febrero hubo uno con el tema del agua. No, no, pero sometieron a la justicia el del agua. Pero, Arendtipo, ustedes tienen ya localizadas las casas donde se va a hacer eso. Nosotros estamos, fíjate, yo desde hace muchos años tengo un recurso que yo llamo la PB. ¿Qué es eso? La prueba del barrio. En el barrio todo se sabe. Todo no se sabe en el barrio. ¿Quién está brincando la tablita en términos de fidelidad sexual o marital? ¿Quién está saliendo con quién? Lo sabe todo el mundo en el barrio. ¿Quién está embarazada y tuvo que abortar? En fin. ¿Quién se roba esto o aquello? ¿Quién consume o trafica con aquello? El barrio lo sabe todo. Entonces el barrio, nosotros estamos en el barrio. Nosotros no somos de la luna, ni de Suiza. Estamos en el barrio. Y sabremos en qué casa van ellos a operar ese delito electoral. Es un delito. Hay que insistir en eso. No es una mañosería ni es una sabiduría. Es un delito. Establece 12 años de prisión. Años de prisión por ese delito. Entonces lo sabemos. Y por supuesto los ubicaremos y actuaremos en consecuencia siempre en apego a la ley. Más nada. ¿Realmente cómo están los números hoy día del PLD? Los números de la oposición. ¿Verdad? No, no. Pues eso no del PLD porque cada quien va por su lado. En conjunto. En esta primera etapa. Mira, tenemos estudios que nos ponen en segundo lugar. Tenemos estudios que nos ponen en tercer lugar. Tenemos estudios, pero tenemos estudios serios. No para hacer propaganda como estas encuestas que hay pagadas por el gobierno con fondos del Estado. No. Que a la oposición le atribuyen por encima del 55%. Cerca del 56%. ¿Se entiende? Entre PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Y esos números son los que van a tumbar la moral del gobierno el 19 de mayo en la noche. Cuando esa gente vean que van para afuera, el juidero, es mucha la gente que tiene cosas que pagar. Es mucha la gente que tiene cosas que responder. Es mucha la gente que tiene cosas que temer de sentarse frente a un estrado, frente a un magistrado. Entonces, esos productos que venden en la farmacia para los trastornos intestinales se van a agotar. Es que yo no soy propagandista, entonces, oye, por eso no digo los nombres. Se van a agotar. Entonces, escríbalo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y cuando arranque el 20 de mayo la campaña de los tres partidos y sus aliados juntos, ya juntos con un solo candidato, hay papá. Aristide, ¿cuáles actividades fundamentales? ¿Usted tiene concentración para el cierre de campaña? Sí, vamos a hacer una gran actividad de cierre de campaña, por supuesto. Y aquí es la capital, en el Distrito Nacional. ¿Porque tiene un escenario específico? No, porque tiene que ser una marcha. Mira por qué una marcha. Una marcha es un mítin caminando. Claro. Una marcha es un mítin andante. Y entonces, en vez de tú, en los tiempos de Peña Gómez, en la 17, o de Juan Bosch, en la... Eso no hay quien lo pague. Del Play. Eso no hay quien lo pague. No solamente quien lo pague, sino que no hay espacio. No, no hay quien lo pague. Aquí no hay espacio ya. Están ido reduciendo. No, totalmente. Esta es una capital. Y eso es lógico. Mira, el Zócalo de México, en la ciudad, en el Distrito Federal, es una cosita, una placita. Yo lo vi y esto es lo que siento que esto no es nada. Ahí lo que cae son 30.000 personas. 30.000 personas. Pero en una marcha son cientos de miles. Y además, ¿qué pasa con la marcha? Que la señora que está en el balcón, o en la puerta de su casa, o la trabajadora, los empleados que están en las tiendas de la Duarte, por ejemplo, se paran en la puerta a decir adiós y a saludar. Pero ya tienen establecido el recorrido desde dónde y hasta dónde. El tradicional que hace el PLD. Ok. Comenzando en la parte alta, por allá por la Duarte, arriba. Ok. No sé si en la Obando o en la Pedro Livio, y terminando, por supuesto, en el malecón. El tradicional, ya la gente está acostumbrada a esa marcha. ¿Qué fecha específicamente? No. El comité de campaña está determinando cuál sería la mejor. También la Junta interviene, porque como son varias opciones partidarias, y seguro que los tres van a hacer sus actividades, tiene que coordinar. No se puede chocar en términos del tiempo, ¿verdad? Para evitar confrontaciones y cualquier tipo de inconveniente, hasta en el tránsito. Una marcha como la que está acostumbrada a hacer el PLD, tapona la ciudad capital. Lo trastorno, sin lugar a dudas. Se ha estado hablando en estos últimos días del tema de Rafael Paz, y el compañero suyo, ¿no? De su partido. Mi vecino. Aunque no es de... Mi vecino es Robert. Ah, Robert Martínez. Es su vecino. Ok. Pero ahora ya no es Robert el problema. El problema ahora es Andy Morales. Andy Morales. ¿Cómo ustedes ven esto respecto al Distrito Nacional con Omar Fernández, por ejemplo? ¿Esto no le afecta? Mira, yo estoy convencido de que los dirigentes políticos tenemos que ser respetuosos de los demás. Claro, claro. Y en este sentido, pues la cortesía me obliga, la actitud correcta me obliga a no opinar sobre lo que puede hacer o no hacer otro partido. ¿No, pero ustedes son aliados? Somos aliados, pero no somos lo mismo. O sea, en el caso del PLD, el PLD armó su gureta hace tiempo. Ok. Pero hace mucho. ¿Verdad? Y pienso que de alguna manera habrá armonía ahí en la Fuerza del Pueblo y en el Distrito. Lo que yo sí te puedo decir es que con Rafael Paz, que con Morales, Andy Morales, o con quien sea, Omar Fernández, con el apoyo del PRD y del PLD y los partidos aliados, será el senador de la capital. ¿Es que dice Andy Morales que él no ha renunciado para que ponga paz por él? Eso salió antes de que se diera la información de que... No, 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 no. ¿Eso salió hoy? De nuevo. Él ratifica eso. Bueno, tendrán que arreglarlo. Él dice que él no ha renunciado para que ponga paz por él, que ni siquiera hablaron con él. Tendrán que arreglarlo. Ahora, Rafael Paz, Rafael Paz, sea o no candidato, puede ayudar muchísimo a la victoria de la capital. Bien. Ahora, señor de tipo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Claro, y además reiterar... ¿Alguna otra exhortación? Mi exhortación, la misma. Candidatos a diputados y senadores, dirigentes de todos los partidos de rescate RD, sáquenle el duplicado a sus electores pobres para que, si tienen la tentación malvada de vender la cédula, que voten con su duplicado. Eso no está bien, eso. Él está mandando a sacar el duplicado. Pero está mandando a vender cédula. No, 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 no. No estoy mandando a vender cédula. Si se ven tentados por los delincuentes, por los delincuentes que las compran, tienen la vacuna. No hay adhesión en este programa. Vamos. La información de que Abel estará hoy en Igüey. ¿Cómo? A la tarde. ¿Tú estás con el PLD? No, no, que Berk Castillo... Él está dando la información, marido, por Dios. Bien, señor, vamos a un cami. Vamos y volvemos. Ah, la envió a Berk y está con el PLD. No, no, no. Información de AC de media. Ah, ok, ok. No, 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 no.